En la escuela no solo se aprende, en la escuela se contiene, se escucha y además se come. Aquí todos los chicos desayunan todos los días. Y si bien se entregan los bolsones de alimento mensuales, solo hay 39 para una matrícula de 98 alumnos. Reciben bolsas de mercadería que se entregan no a todas las familias, tenemos que seleccionar y ahí se hace la entrega de las bolsas de mercadería. ¿Se entregan acá en la escuela? Se entregan acá en el colegio. Estamos en la cocina de la Escuela República de Venezuela, en donde obviamente se preparan las meriendas, algo que es tan importante para todos los chicos. Y en la cocina, además de maestros, de directores, están los celadores y las celadoras. Y acá estamos con Ana María, que es celadora hace 40 años de esta escuela. Estábamos hablando de todo lo que te deja a vos este trabajo. ¿Qué es lo que más vas a recordar de esta escuela? Después cuando te jubiles. Y bueno, yo creo, o sea, los chicos, lo que más, o sea, siempre, bueno, ha sido mi trabajo, pero también el amor, el cariño hacia los chicos, la zona, que son chicos conocidos, familias conocidas, entonces muy bonitos recuerdos, algunos tristes, pero bueno, una experiencia muy linda de haber sido como parte, como una mamá cuando ellos están acá. Porque, bueno, cuando se, para hacerles un té, para hacerles, a veces, para, porque lloró, porque extrañó a la mamá. Es muy importante para ellos venir a la escuela, porque esta zona es un, tiene una realidad diferente a las demás, entonces no todos tienen conectividad, su celular, su computadora, entonces venir acá es otra cosa, una cosa diferente para ellos. Que extrañaba mucho a mis compañeros, poder hablar con ellos y todo eso, y pues no sé, como que la verdad también extrañaba hacer las tareas en lo que es el pizarrón, no sé, que el profesor lo explicara, cosas así, porque habían temas que me costaban un poco más. Que sube bandera del amor, pequeño corazón. Y fue difícil un poco, ya que no podíamos estudiar tan bien y extrañar a mis compañeros, porque no terminó haciendo lo mismo que ir al patio y jugar a la pelota, pero ahora podemos ir afuera y jugar un poco. Yo tengo un teléfono, se lo presta mi hermano, y mi mamá tiene el otro que le pregunta a la señora si soy el atleteo, y bueno, diría que estamos ahí, que estamos bien, solo que el tema es la señal y todo. El año pasado fue difícil para todos, pero para los estudiantes de la ruralidad, aún más. Es que en el distrito lavallino de El Carmen no hay conectividad, y eso no solo impacta en la educación. El lugar más cercano es Costa de Araujo, desde donde intentan hacer todos los trámites. Por ahí ir a Costa, y bueno, y tratar de buscar en algunos negocios que te lo sacan, y bueno, pagar para que te lo saquen. Esa es la única posibilidad por ahí, porque si no, no hay, no hay donde sacarlo. Han puesto una torre, pero en esa torre no consiguen todavía encontrar señal. Así que una vez que consigan, bueno, por lo menos 10, creo que 10, 12 familias se pueden unir. Hay otra, más allá que, bueno, esas llegan a algunas casas, y con esas a lo mejor algunos ya pueden solucionar el problema. Por ahí a lo mejor si usted sale afuera, hay señal, pero dentro de las casas no hay señal. Esta por ahí hasta para momentos difíciles que no hay señal. Por ejemplo, para llamar una ambulancia. Sí, o más, que por ahí los asaltos, las cosas. Estamos en la casa de uno de los alumnos de la Escuela República de Venezuela. Aquí a este lugar era donde venía todos los días el año pasado para buscar señal, para hacer sus tareas virtuales. Estamos con Vanessa, su mamá. Bueno, Vanessa, fue difícil, ¿no?, el año pasado con la conectividad. Ustedes acá no tienen conexión prácticamente. No, no, teníamos que subirnos ahí a la casita y ahí sí teníamos señal. Con datos móviles, el teléfono. Y acá no tienen conexión directamente, ¿no hay señal? No, en esta parte no tenemos conexión. La casita del árbol, esa fue la salvación entonces para Santino. Sí, sí, y esa casita hace ya seis años que la tienen ellos y la arreglaron este año porque ya estaba media así. Por caerse. Sí, sí. Y ahí era donde él encontraba señal para hacer sus tareas. Sí, sí, ahí tienen mejor señal. En la casa, dentro de la casa, nada de señal. Lejos de tener una enseñanza débil, aquí los chicos aprenden. Aprenden, aprenden con A mayúscula, aprovechando cada minuto como lo que es. Algo que no vuelve.